La niña estaba casi completa, el demonio se retornó a las entrañas de un niño y un paciente por fin en el cerebro cultural. Fue entonces cuando el manzo en realidad un animal atacó, arregatando al niño y criándolo como suyo. Entrenado a la imagen y su hija de la sacerdotisa, el vino a decir, aún a géneros de un niño que le murió. Y solo el tiempo dirá si la domesticación de su espíritu persiste, pues el demonio de alma sangrienta nunca abandona su cuerpo. El niño ya no lo es, en su lugar un asesino. ¿Qué he podido tan servir? Desde muy joven aprendí a interiorizar las sombras. Yo seré tu nuevo maestro. Así es justo como debía ocurrir. Preferiría estar desatando vida. Domino todas las armas de guerra. Una herramienta charlatana no será una excepción. La orden de fe te encabela. Yo te ofrezco libertad. Nací en una nación llena de desesperación y solo yo soy el remedio. Sonidos. Son todos tan confiados como tú. No hay nadie como yo. ¿Cuál será la última lección? Ríndeme y te enseñaré. Yo te elegí. Ahora te servirás.